En este momento estoy en la puerta de la casa de Nacho Spain, que es un argentino que decidió emprender su proyecto acá en Barcelona, y vamos a ver a qué se dedica, cómo lo hace. Vamos a tocarle timbre, dale. Bueno Nachito, vos sos uno de los tantos argentinos que eligió venir acá a vivir a Barcelona. Contanos un poco, ¿hace cuánto estás? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, hace 6 años que ya estoy instalado acá y me dedico a la pintura. Hoy por hoy es pintura muralista, o sea, todo lo que sea murales, tapando y cubriendo lo que sean los grafitis, que Barcelona está llena de eso. Esa es una buena pregunta. Si te digo grafitis, ¿te ofendés? Porque sé que la gente que hace murales tiene algo con eso. Y sí, porque son cosas distintas. Se usa lo mismo, o sea, los mismos materiales, pero una cosa es sin permiso y arruinar las cosas de otro, y otra cosa es con el permiso y lo que te pide cierta persona. Y socialmente acá en Barcelona, ¿sentiste que hubo algún impedimento, alguna traba como para que vos puedas desarrollar tu trabajo? ¿O llegaste, te sentiste cómodo y te lanzaste? No, o sea, con la gente ningún problema. Las veces que me puse a pintar no hubo problema. Igual, siempre, como digo en que ahora, clave decirle a la gente que hay que venir de legal. Vos cuando viniste acá estabas legal para trabajar. Sí, sí, sí. O sea, me casé con una italiana. Ahora, bueno, estoy separado, pero, digamos, tengo los papeles. Me decías que hace seis años que estás acá. Sí. ¿Estrañas a Argentina, no extrañas? ¿Cómo haces para sentirte un poquito más cerca si es que lo necesitas? Y, obvio, se extraña, pese a que ya hay muchísimos argentinos, tanto en Barcelona como en toda Europa. Sí. Sí, se extraña mucho y tenía una falta. O sea, no se conseguían los colores. Estuve en un camping en Italia. Me preguntaban si era de Brasil yo. Y me dio... No me ha gustado nada. Entonces digo, voy a conseguir algo para decorar con Argentina. Y no conseguía nada. Claro, claro. Entonces dijo, acá hay un mercado que podemos meter. Y ahí empecé con una marca de ropa que se llama Argen Moda. Que trae, digamos, todo lo que es la cultura Argentina para Europa. Para la gente que extraña acá. Todo por encargo, digamos. Vos lo diseñás, la gente te lo pide. Exactamente. Hoy por hoy todo online. Estoy buscando puntos de venta, así que si quieren algo. Y Nachito, cuando vos llegaste acá, ¿cómo fue que te lanzaste de freelance? Es decir, esto puede ser tal vez un impedimento para mí, pero voy, me mando. ¿Cómo se empieza? Y mirá, primero hice, digamos, lo que tenía que hacer era pedir el permiso para pintar en la Rambla. Que era lo que yo quería, lo que yo vine a buscar acá a Barcelona. Viendo que por cuestiones burocráticas no se conseguía eso. Bueno, dije, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y bueno, empecé con las persianas, que estaban los grafitis. Me pedían de que le hagan los dibujos. Y bueno, ahí empezamos. Vi que el negocio funcionaba, que iba bien, que había mercado en eso. Entonces empecé a golpear puertas. Ir de negocio en negocio, ofreciendo el producto, digamos, que es hacer la cara visible de un negocio, que es la persiana cuando está cerrado. De hacerlo decorativo y que esté haciendo publicidad en ese momento. ¿Sabes más o menos cuántas pinturas tenés o no? Bueno, en este barrio serán unas treinta más o menos. Treinta, y también tenés, digamos, en otro lado de Barcelona. Exactamente, sí, sí. Está bueno para la gente que se dedica a algo así, de saber que es como, no sé si la palabra es inestable, ¿no? Exactamente. También, digo, para los que recién vienen, ¿no? Tener un colchón económico, por si algún mes no te va como pensar, pero a lo mejor después repuntás. Y ya que me contabas de las pinturas, me gustaría verlo. No sé si se puede, me dijiste que por acá enfrente estuviste pintando. Sí, 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 acá en el barrio que es mío, así, es mi barrio. Perfecto, perfecto. Lo tengo acá. Ya no es el clote esto, ¿es el barrio Argemoda o Nacho Spain? Nacho Spain. Nacho Spain, perfecto. Bueno, vamos a verlo, dale, vamos. A ver, sigamos viendo algo que te llama la atención. No, mirá. Este es todo lo que está viendo, Archito. Y acá, contá lo que tenemos, una obra mundialmente conocida, te mataste. La noche estrellada de Van Gogh. Y hasta donde estén, se encanta todo. Fácil, ¿eh? Hacer esto, me parece. No, no cualquiera, no cualquiera. Es un gran trabajo, pero... Nada, te gusto. ¡No! Este es hermoso, Nachito. Que la gente crea porque tiene con qué creer. Siempre. Es una frase de Napoleón, pero que se puede usar acá para cualquier cosa que uno venga a hacer en Barcelona. Exactamente. Siempre hay que creer. Hay que creer. Gira. No. 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 No.